Era fácil vivir con virtudes y comprender que la historia estaba bien como estaba, sin pretensiones. Vivir por el placer de ver más aurora, oír al bar de la esquina y oír cómo arreglar el mundo en un santiamén. Volver en ese instante que tu propia voz oigo, pero no te veo. Ahora que todavía parece ser que me llamo Felipe y os presento este sol de noviembre. Era fácil vivir con virtudes y comprender que la historia estaba bien como estaba, sin pretensiones. Vivir por el placer de ver más auroras, oír al bar de la esquina y oír cómo arreglar el mundo en un santiamén. Vivir por el placer de ver más aurora, oír al bar de la esquina y oír al bar de la esquina y oír cómo arreglar el mundo en un santiamén. Vivir por el placer de ver más aurora, oír al bar de la esquina y oír cómo arreglar el mundo en un santiamén. Ahora que todavía parece ser que me llamo Felipe y os presento este sol de noviembre. Gracias. 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 Gracias.